Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies, cruzó San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz.